Buenos días, buenos días. Pues ahora sí llegó Julio con su domingo 7. Julio, Julio. Y su domingo 7. Miren qué bonitas. Lo que ahora me estoy fijando es que tienen muchas así telarañitas, telarañas. Pero en otros años pasados no tenían. Y en otros lugares también veo, en otras casas, que pasa lo mismo. Miren qué bonitos. Para preparar una agua fresca son amarillas. Miren nada más. Julio con su domingo 7. Pues que tengan un excelente día. Miren nada más. Qué hermosura. Lo que nos regala Dios. Miren qué bonitos. Pues hasta luego. Que tengan un excelente día. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más.